Música Tengo muchos amores, ninguno como el tuyo Porque eres preciosa, eres fumada y fraganciosa Porque eres bonita, mi linda muchachita Porque eres preciosa, mi linda muchachita Ven mi dulce amor, para abrazarte Acércate más y más mamá, para besarte Ven mi dulce amor, para quererte Acércate más y más mamá, para besarte Sabes, tienes mi dulce amor, mi gente linda Música Tengo muchos amores, ninguno como el tuyo Porque eres preciosa, eres fumada y fraganciosa Porque eres bonita, mi linda muchachita Porque eres preciosa, mi linda muchachita Ven mi dulce amor, para abrazarte Acércate más y más mamá, para besarte Mi dulce amor, para quererte Acércate más y más mamá, para besarte Sabes, tienes mi dulce amor, mi gente linda Música 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 Música